En Inverteve, avance, avance de noticias. El ministro de Deporte habló en el día de hoy en relación a los pasos positivos que se da en ese tenor en Puerto Plata. La gente se va a ir a durar hoy en el sector de la ciudad. Se han consumido multiusos de todas partes. Hoy mismo nosotros tenemos el carpeto a tres multiusos. Se va a anunciar que iniciamos en este año construirlo con más de 100 millones de pesos. Hay campos de fútbol, a veces se han hecho muchas cosas. Fichados por diusos en el día de un joven en el día de Puerto Plata, de Duarte. Se cumplió, se la presión, y se cumplió. Y entonces, Puerto Plata es una ciudad que ingresa y me dice el presidente de la época, apuntó en la presión de Puerto Plata, y me ha dado enfrente a las inversiones públicas. Ministro, los cinco techados que se han prometido hace ya casi más de un año, y no hay respuesta a todos esos cinco techados, ¿en qué tal? Bueno, de esos cientos techados, hay tres carpetas en la agenda administrativa de Puerto. Y justamente, yo tengo el mejor oficial que en este año se dice. Ministro. Todos están por la parte de la agenda de la cruz, el desarrollo de la oficina de desarrollo provincial, pero también se va a solicitar el proceso. Esto es un movimiento que cumple, que no debía los compromisos para incumplir. Sabemos que los recursos... Sabemos que los recursos... No, pero ahora mismo la República Dominicana está pendiente a este gran número que habrá... esta tarde. Y el estadio de la oficina de Puerto Plata es un estadio del sueño. Todo el mundo quisiera tenerlo en su provincia. Yo quisiera tener una así de la bella. Y muchas personas quisieran tenerlo así. En su provincia es un orgullo. También se ha cumplido. Y hoy vamos a ver lo que es una instalación deportiva digna. Como se la merece la gente de Puerto Plata, pero me la quisiéramos tener también con la de Puerto Plata. Ministro, las aspiraciones de deporte, sabemos que maneja muy pocos recursos para dar respuesta a tantas necesidades. ¿A qué ustedes aspiran en el presupuesto general de la Nación? Mira, yo lo que aspiro es hacer un ministro de deporte, discercando, comité, que esté trabajando con la gente, en las provincias, en los municipios. Vengo hoy, ayer con usted, estuve reunido con Cotullo, San Francisco, hay una dosis provincias, que estoy escuchando a la gente, lo mismo como liderazgo de Puerto Plata, sobre todo construyendo un plan. A veces, con pocos, se puede convertir en mucho. Que su grito convirtió en los panes. Lo que siempre es necesario, mayor inversión para ese deporte. Así que nosotros sabemos, que con lo poco que tenemos, vamos a hacer muchas cosas en la ficha de Puerto Plata. Ministro, ¿cómo usted viene a Cotullo de la República? Vamos a agendarlo próximamente, vamos a coordinar con las autoridades, y con liderazgo de Puerto Plata. En InverTV, avance, avance de noticias.